Buenos días, consejeras, viceconsejeros, parlamentarios, diputados, responsables políticos, autoridades, concejales del Ayuntamiento de Málaga, alcalde de los municipios de la provincia que habéis querido estar esta mañana aquí, ponentes de la mesa, decano de la Facultad de Derecho y de Ciencia de la Comunicación, amigos y amigas, buenos días a todos y a todas. Como comprenderéis, para mí es una satisfacción poder daros esta mañana la bienvenida a estas magníficas instalaciones del Museo Picasso, al que agradecemos las facilidades para la celebración de esta jornada, para el uso de las instalaciones, y que agradecemos al consejero que, bueno, desde su posición, que sabéis, de convalescencia, pues ha estado pendiente para que todo fuera en condiciones. Y, bueno, está aquí la secretaria general, que ha pedido que nos acompañe esta mañana para que todo saliese bien. Como decía, es una satisfacción que participéis en estas jornadas, en las que queremos abrir un espacio al debate y la reflexión en nuestra provincia. Un debate para profundizar en el proceso que hemos iniciado en Andalucía para la elaboración de una ley de transparencia. Se trata, por tanto, de profundizar en una cultura organizativa de la transparencia, que nos permita avanzar en práctica de buen gobierno y fortalecer la calidad democrática de nuestras instituciones. Es cierto que esto podría ser plantearnos qué mal andaríamos las Administraciones si tenemos que estar en pleno siglo XXI, a las alturas que nos encontramos, de democracia, de desarrollo de las instituciones, elaborando leyes de transparencia. Pero hay que reconocer que es cierto que, en el ejercicio de sus propios derechos, los ciudadanos cada vez más están demandando acceso a la información de todo tipo, de todas las instituciones y también demandan más claridad. Y también no se nos puede escapar que muchos de los acontecimientos que nos relatan los medios de comunicación cada día son también un ejemplo de la necesidad de dotarnos de leyes que hagan más transparentes a las instituciones. También, desde luego, a los propios partidos políticos y que, a través de ellas, nos haga más fuertes como sociedad. Por tanto, garantizar esos derechos, nada mejor que establecerlos por ley, el acceso a la información, a los datos que obren en las Administraciones, así como también extenderlo a las entidades privadas que gestionen fondos públicos. Y reconocer que esto no se ha hecho antes no debe ser o no debe verse como un demérito, sino como un paso más para avanzar en medidas que supongan más transparencia y, por tanto, más democracia y también más participación. Porque, sin duda, la transparencia debe ir, además, acompañada del reconocimiento de derechos concretos de participación. A continuación, será la consejera de Presidencia la que ahonde mucho más en este camino ya iniciado de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, y, por tanto, seré breve. Hemos configurado para el desarrollo de estas jornadas dos mesas redondas, una con destacados periodistas y otra también con destacados miembros de la sociedad civil malagueña, que estoy convencido de que aportarán ideas que puedan ser útiles para el futuro y que puedan contribuir a la mejora de las medidas necesarias para que la transparencia, además de una ley, sea también una actitud permanente. A todos ellos y ellas agradezco su predisposición a participar en estas jornadas y, por anticipado, le doy las gracias por sus aportaciones, que seguro resultarán de todo interesantes para nosotros. Ese es el objetivo de estas jornadas que clausurará el viceconsejero de Presidencia Antonio Lozano, reflexionar sobre lo que sucede para proponer ideas, sumar para avanzar. Es verdad que quizás en el marco que nos encontramos de la crisis económica no sea el mejor para reflexionar sobre cuestiones de esta índole y de esta importancia, pero lo urgente, desde luego, que la Junta está prestando la máxima atención a lo urgente, pero, como digo, lo urgente no puede hacer que olvidemos otras cuestiones que son también importantes. Por lo tanto, además de atender lo urgente, debemos tener en perspectiva lo que es importante también. Espero que, además, sea pronto cuando veamos la luz al final del túnel de esta crisis que está atravesando nuestro país y que de ella salgamos con más seguridad los ciudadanos, desde luego, con más transparencia y también con más refuerzo de los pilares de la democracia y de la política, reforzando sus principales principios, la responsabilidad, el sometimiento al control democrático, la ética, la ejemplaridad y el respeto hacia lo público. Principios que ilustraba con una imagen esta misma semana el filósofo Daniel Inerariti, cuando planteaba que uno de los principales desafíos que tenemos que abordar es abandonar la táctica del regarte corto y hacer política con grandeza. Política con grandeza para buscar en la sociedad acuerdos amplios que permitan enfrentarnos a las enormes dificultades por las que actualmente atraviesan nuestros ciudadanos. Ese es, sin duda, el camino y por él es por el que queremos transitar, junto con todos los ciudadanos, desde la Junta Andalucía. Este espacio, este debate, esta reflexión, pretende ser un ejemplo en ese camino de altura con los ciudadanos. Espero que puedan ser provechosas, que podamos sacar ideas interesantes y, desde luego, vuestras aportaciones y vuestro conocimiento sobre esta ley. Muchas gracias y yo le dejo la palabra a la consejera de Presidencia, Susana Díaz. Gracias, delegado. Bueno, gracias a todos y a todas los que estáis en esta mañana aquí, autoridades, diputados, delegados, miembros de los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga. Y a cuántos os habéis acercado a participar en un texto que queremos que sea vivo y participativo. Meréis, hemos elegido Málaga para que sea el lugar donde comience la celebración de las distintas jornadas provinciales que van a recorrer toda Andalucía. Hemos querido que sea aquí, en Málaga, y hemos tenido la oportunidad de hacerlo en el Museo Picasso en un año especial para el mismo. Y tengo que agradeceros a los que, desde distintos medios de comunicación, profesionales, os habéis acercado también a contribuir. Esta ley será cuanto queramos que sea y será efectiva si es fruto de la participación, del diálogo, del consenso y representa lo que en estos momentos espera la calle, nos pide la calle. Cerramos las jornadas regionales que celebramos el pasado mes de marzo con una frase de Rubel que decía una gran democracia debe progresar para seguir siendo grande o democracia. Y ese es el objetivo de esta norma. Una norma que nace con el espíritu que el presidente Griñán transmitió en el debate de investidura y que tiene como objetivo recuperar la confianza de los ciudadanos en lo público. Sabemos que atravesamos un momento difícil y complicado, donde hay una gran crisis institucional que recorre la inmensa mayoría de las instituciones en este país. Y tenemos que entender que esta ley viene a ser una oportunidad, un reto. Y a esa oportunidad el Gobierno andaluz se presenta de manera valiente y de manera ambiciosa. Sabemos que ha habido demasiados errores, ha habido demasiados acontecimientos que lamentablemente han ahondado en el descrédito de los ciudadanos en las instituciones y en lo público. Y tenemos la oportunidad de recuperar esa confianza. Seguramente esta, sin duda, será la ley más importante, con más trascendencia, que puede aprobar la Cámara Autonómica en esta legislatura. De mayor trascendencia hacia adentro y hacia afuera de las instituciones. Hacia adentro porque va a cambiar la cultura de la transparencia dentro de las propias administraciones y hacia afuera, porque va a mejorar la corresponsabilidad de los ciudadanos en lo público. Lo que pretendemos es cambiar la cultura de la transparencia y hacerlo con normalidad. ¿No hay algo más natural que todo lo público sea transparente? ¿No hay algo más normal que los ciudadanos tienen el derecho a conocer en qué invertimos cada uno de los euros de los recursos públicos? No solo las administraciones, sino cuantos reciben fondos por parte de las administraciones. Es algo que debería de formar parte de la normalidad, pero que evidentemente aún no lo es. Y en esa línea Andalucía ha recorrido un camino importante. Es decir, nosotros formamos parte de las instituciones, de las administraciones, con mayor valoración en rankings internacionales en transparencia. Pero no es suficiente. Evidentemente que no es suficiente. Ese camino recorrido nos permite mirar al futuro con posibilidades de ser ambiciosos, como decía Valiente, pero también nos exige un esfuerzo mayor. Y eso es lo que viene a hacer este texto. Ya tenemos texto. Tenemos un anteproyecto que, insisto, permite ahora recorrer un camino participativo, un camino en el que ya han accedido 13.000 consultas a través de la web que tiene la Consejería de Presidencia en la elaboración de la misma y que ahora, insisto, lo vamos a ampliar. Porque es un texto vivo y en continua transformación. El primer objetivo, como decía, que todo lo público sea transparente. Eso nos va a permitir mejorar el crédito. Me decía un periodista el pasado martes en la rueda de prensa. ¿Esta ley es buena para los políticos o es buena para los ciudadanos? Pues yo creo que es buena para todos. Es buena para los políticos, pero también es buena para los ciudadanos. Es buena para las instituciones. Porque va a profundizar en ese crédito y en ese recuperar la confianza, pero también para los ciudadanos, que van a poder acceder a su derecho, a su derecho a la información, a conocer no solo la gestión de los recursos públicos, sino cuanta información sea necesaria que reciban por parte de las administraciones. Y digo que esta ley, su primer objetivo es que todo lo público sea público, sea transparente. Decía tanto lo que gestionamos directamente las instituciones y lo que gestionan también distintas organizaciones, entidades, etc. Y pongo un ejemplo. Es importante que los recursos que gestiona un colegio público lo conozcan los padres y las madres que han decidido llevar a sus hijos y a sus hijas a ese colegio público, ¿verdad? Pues también es importante que aquellos padres y madres que llevan sus hijos y sus hijas a colegios concertados que se gestionan en un porcentaje con fondos públicos, sobre ese porcentaje de fondos públicos, tengan el mismo derecho que tienen los padres que llevan a sus hijos y a sus hijas a un colegio público. O en un centro de salud. Es justo que conozcamos cuál es el coste de los servicios que recibimos en los centros de salud. Cuál es el coste de una urgencia, cuál es el coste de una intervención, cuál es el coste del tratamiento que los profesionales han decidido en este momento aplicarnos. Pues igual de justo es que el coste de los servicios que concertamos con centros privados tengamos también conocimiento de cuánto valen. Y eso, entre otras cosas, nos va a permitir poner en valor qué vale un servicio público. Nos va a permitir acabar con falsos mitos de que lo privado es más eficaz o más eficiente. Porque vamos a poder conocer el coste, cómo se presta y en qué circunstancias se hace. No es lo mismo recoger las basuras una vez al día con un operario que hacerlo dos o tres veces al día con más de un operario. Por eso digo que eso nos va a profundizar mucho en darle valor a lo público. Vamos a conocer cómo se gestionan nuestros impuestos, a dónde van dirigidos y cuál es el coste de los servicios. Y, por otro lado, también nos va a dar tranquilidad a los que honestamente y honradamente están en el servicio de los públicos, la inmensa mayoría de los responsables públicos. ¿Por qué? Porque aquel que vaya a venir a aprovecharse de lo público se lo va a pensar y el que venga a aprovecharse del que está en lo público también se lo va a pensar porque las instituciones vamos a abrir puertas y ventanas y formará parte de esa normalidad, ese grado de transparencia, insisto, que esta ley pretende. Eso, por un lado. Y, por otro lado, lógicamente hay que facilitar la información. No vale con colgar las administraciones, las informaciones en la red. No vale que la información aparezca de cualquier manera. La información tiene que ser entendible. Y si colgamos una información para que la gente no nos entienda, pues entonces estamos frustrando al que la busca y estamos falseando esa transparencia que buscamos, ese acceso a la información, ese open government que tanto está últimamente en boga. La información tiene que ser entendible. Y tiene que ser entendible por el público al que va dirigida. El lenguaje, el sistema, el formato en el que presentemos la información tiene que ser fácilmente entendible y fácilmente reutilizable. Es decir, que el ciudadano que acceda a él también pueda reutilizarlo. Y todo eso gratuito. Todo eso de manera gratuita. Y, además, con un límite. Tenemos que romper ya el precepto del silencio administrativo. Las administraciones, y en este caso el Gobierno andaluz, se compromete a responder en un plazo máximo de 20 días. En eso, también, creo que vamos más allá del plazo que en estos momentos está planteándose el Gobierno de España, que espero que a lo largo de su trámite administrativo se reduzca. ¿Por qué? Porque el ciudadano, si pide el acceso a la información, no puede esperar de manera indefinida a que la Administración decida responder o decida no responder y de esa manera también responde. Insisto, es una nueva cultura de la transparencia y es afrontar un nuevo reto. La sociedad ya no pide la palabra. La sociedad la toma a través de las redes. Los ciudadanos ya no tienen que pedir permiso para opinar porque lo hacen libremente a través de las redes. Y las Administraciones tenemos que ir al mismo ritmo que va la sociedad. Y, en ese sentido, creo que, como decía al principio, tenemos una oportunidad. ¿Quiénes vamos a dar cuenta de los recursos públicos? Pues vamos a dar cuenta todos los gobiernos del ámbito territorial de Andalucía, el Gobierno andaluz, las diputaciones, los ayuntamientos, el Parlamento en su parte administrativa, y ahora me explicaré bien, y cuántos reciban algún tipo de ayuda por parte de la Administración. Por ejemplo, estarán obligados a suministrar información los adjudicatarios de contratos del sector público, los beneficiarios de subvenciones, las empresas y entidades que concierten con la Administración para la prestación de servicios de educación, sanidad o servicios sociales, las empresas privadas que gestionen servicios públicos municipales, las entidades sin ánimo de lucro, como partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, ONG, y cuantas reciban ayudas o subvenciones para el funcionamiento o sus actividades. Es bueno para todos y es bueno también para las partes. Los acontecimientos también en los últimos tiempos que han afectado a desgraciados episodios que van directamente ligados a algunos de los receptores que acabo de nombrar, creo que ponen de manifiesto que no solo va a ser bueno para la Administración, sino que va a ser bueno para todos aquellos que van a estar en el ámbito de aplicación de la norma. ¿Sobre qué va a tener que informar la Junta de Andalucía? Pues va a tener que informar, junto a lo que ya hace, junto a la información que ya traslada de manera activa, va a tener que informar sobre sus presupuestos, sus cuentas anuales, la financiación de la comunidad, la deuda pública, el gasto en campaña de publicidad institucional, el catálogo de los procedimientos administrativos, la carta de servicio, todos los contratos formalizados, todos los convenios suscritos, las subvenciones y ayudas públicas concedidas, la relación de puestos de trabajo, las retribuciones anuales, la oferta pública de empleo, los procesos de selección de todo el personal, los convenios colectivos, la identificación de miembros de los órganos de representación, el número de delegados, el número de liberados, el número de delegaciones con competencia vigente, la sede física, los horarios, inventarios, programas, planes. Es decir, hay una información amplísima de la actividad del Gobierno andaluz, unido, como ya decía, a lo que viene obligado ya anteriormente como la declaración de ingresos y bienes del conjunto de los altos cargos de la Junta de Andalucía. Y esto obliga también a las administraciones locales. Entre otras cosas, los responsables locales, los alcaldes, concejales de los distintos ayuntamientos tendrán la obligación de hacer pública también su declaración de bienes. Y tendrán obligación también de facilitar que se puedan retransmitir los plenos municipales. Y en aquellos ayuntamientos tan pequeños que no tengan recursos para poder hacerlo, las diputaciones provinciales tendrán que ser ese apoyo logístico para que esos ayuntamientos puedan permitir que se retransmita bien por televisiones locales, bien por internet, o incluso facilitar a los que accedan a un pleno que lo puedan grabar con sus propios medios. En eso también ayuda y facilita la norma. Y me preguntaréis, ¿y eso es compatible con la autonomía local? Por supuesto. Transparencia y autonomía no están reñidos. Igual que es compatible esta ley con la autonomía aún mayor de otro poder como el poder legislativo. Es decir, lógicamente no vamos a poder entrar en la independencia que tienen los representantes públicos que ejercen el mandato legislativo. Al contrario, el legislativo es quien tiene que controlar al Ejecutivo. Pero en este caso toda la parte administrativa del Parlamento de Andalucía será también sujeta a esta norma. Y me consta que el presidente del Parlamento la mañana de hoy ha anunciado la voluntad de que aquello a lo que la ley no le obliga a profundizar a través de los grupos parlamentarios para hacerla efectiva e ir en la misma sintonía que en este caso van a ir los distintos gobiernos que tienen el ámbito territorial en Andalucía. Y junto a todo ello, pues vamos a partir de ya a hacer público el texto, abrir un periodo de información pública a lo largo de este mes para que los ciudadanos puedan seguir participando, puedan seguir accediendo. Ciudadanos que muchos de ellos, aquellos que han hecho propuestas, tienen ya el texto desde el mismo momento que lo conoció el Consejo de Gobierno. Insisto, empezamos a recorrer un camino, un camino importante que esperamos que este anteproyecto de ley llegue a la Cámara andaluza antes de que finalice este periodo de sesiones, que permita que su aprobación y su entrada en vigor definitiva esté a lo largo del próximo año, 2014, y que sea una realidad, que responda a una realidad, a la necesidad del conjunto de las instituciones, a la necesidad del conjunto de lo público, a la necesidad que tenemos todos de recuperar el crédito en la política, el crédito en las instituciones y el hacer posible que abramos un nuevo tiempo en la gestión, insisto, de los recursos que con mucho trabajo los ciudadanos ponen en nuestras manos. Decía Benedetti, con esto cierro, que cuando conocíamos todas las preguntas, las respuestas, perdón, nos cambiaron las preguntas. Ahora que parecía que conocíamos todas las recetas dentro de las administraciones, la revolución, insisto, de la información, nos hace cambiar también nuestras propuestas. Y a eso es a lo que pretende responder esta norma. Y agradeceros igualmente que estéis aquí y que nos ayudéis en el camino que iniciamos juntos. Muchísimas gracias. Formalmente quedan inauguradas las jornadas y ahora sí, damos paso a la primera mesa de la misma. Gracias. Gracias.